La volcadura de un camión de pasajeros sobre la autopista México-Pachuca esta tarde, dejó 20 heridos, seis de ellos de gravedad, en la colonia constituyentes de esta demarcación. El autobús se dirigía al paradero del metro Potrero y volcó cuando circulaba sobre la lateral de la autopista, casi con el periférico, a la altura de San Juanico. El accidente ocurrió a las 18 y 30 horas, de acuerdo con reportes de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, cuando la unidad procedente de Tizayuca, Hidalgo, avanzaba hacia la Ciudad de México. El chofer, Luis Efrenene, de 33 años de edad, también resultó lesionado y quedó en calidad de detenido en tanto se investiga el motivo del accidente. El vehículo ya fue retirado del lugar y fue reabierta la circulación en dirección a la Ciudad de México. ¡Gracias!